saltillenses que por diferentes circunstancias construyeron sus humildes viviendas en los márgenes de los arroyos citadinos se niegan a desalojarlas a pesar de las constantes notificaciones que han recibido de parte tanto de la subsecretaría de protección civil del estado como del municipio aduciendo que no es porque no quieran sino que no tienen a donde irse a vivir y el asilo que se les ofrece en los albergues es solamente temporal es por esa razón que se aferran a las endebles construcciones que con gran sacrificio han construido en los márgenes de los arroyos que son propiedad de la nación y que por ley no deben ser invadidos sin embargo ellos lo han hecho ante la imposibilidad de pagar una renta y no tienen la posibilidad de adquirir un terreno para hacer sus casas porque en la actual temporada de lluvias solamente esperan que no sean tan intensas y seguir viviendo en estas casas con imágenes de antonio vega rcg noticias carlos castillo borja